Nos han de esperar durante todas las semanas para este cruce y ya los tenemos ahí nomás, al espero de este partidazo. Estos encuentros son totalmente distintos, no puedo decir quién puede ganar. Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde el majestuoso escenario. Venimos a ofrecerle los comentarios, a la palabra Palomino Mario, Alberto Kempe, que le da su nombre al Estudio de Córdoba. Se dispone a encuentro más por la Serie A, hay gran tensión en el ambiente, Marito, fíjate en las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Bueno, si hablamos de pinta, este partido que tiene, me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. El encargado de proteger el arco es Alex Meret. Está en la cancha también Mario Nubi, trabajará junto a Di Lorenzo para defender. Piotr Celinski, está en la cancha, saldrá con Lobotka en el medio del campo. Intentarán dejar solo al único del equipo para que haga de las suyas. Ahí está, le va a pegar. En el centro de la bachita, fue la última del favor de la cajita. Ahí se ve, le va a pegar. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Gianluca Mancini trabajará junto a Llorente en la defensa. Estará Lorenzo Pellegrini en el campo, saldrá con Brian Cristante en la mitad de la cancha. Y arriba Paulo Dybala. Formará con Lulukaku en ataque. Ester quiere su namorada y a la pelota se aleja. Esto será córner, nos dice el referido. Y ahí se viene el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¿Qué es eso? Muy bien el delantero, mucho mejor el delantero. Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Cubre la pelota, es una posición compleja. Enorme recuperación. Cabrasquilla tiene rasgos definidos y muy valiosos. ¿Qué nos puede decir de la perla georgiana? Bueno señores, dentro de un equipo de trabajadores siempre tiene que haber la persona pensada en eso que tiene la capacidad de... ¡Tranquilísima oportunidad de arreglar! ¡Vancini! ¡El esférico delantero para redes! ¡Terminero! 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 ¡Qué! ¡Terminero se va al ataque a ver qué puede hacer! ¡Ojo con este, es buena! ¡Gол! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen Se lo merecían porque estaban buscando, trabajando para ello Y hay que felicitarlo Bueno señores, vamos a ver otra vez este teléfono Que vende en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Qué bien que lo visitaron Viendo un solito frente al arco Y solamente estuvo a apuntar el disparo Entretenido hasta ahora, uno así lo diga Repetente Politano Ahí se viene Canasteria Su cuerpo ahora con un escudo para... Con imaginación en ese pase Ahí está rechosa la pelota Ahí se viene Canasteria Zielinski Valor de 12 en bloqueo Ese valor de 12 en bloqueo Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas Ahora tendrán que correr para recuperarla Sigue ganando terreno con la pelota Por ahí imposible pasar Sobre el cierre del primer tiempo el cuadro local que tiene motivos para festejar con esta pequeña victoria parcial Pero no tiene que desconcentrarse en el segundo tiempo Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido El espacio que hay para no cometer error es muy poquito Y una distracción en este fútbol de hoy Te puede dar un disgusto Leandro Paredes Brian Cristante Se va a jugar un minuto más en este compromiso ¡Qué legal! ¡Bien la hecha! La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato Hay que destacar la labor de Víctor o Simén en el primer tiempo Mario, bien metido en el partido Ha hecho el gol y el equipo va a ganar ¿Qué más? Comienza ya Según gol parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Excelente bloqueo Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Y la defensa actúa y frena este ataque inminente Brian Cristante El juego de Cristensen Pellegrini Se les acaba de escapar la pelota Está reclamando compañía Gran acción para recuperar la pelota en su área Romelu Lukaku Sigue Cristensen Pelota que vuelve Lukaku Cristensen ¡Clarísima oportunidad! ¡Qué bien manejó la pelota complicadísima! Todo preparado para que entre el hombre de refresco Pellegrini Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Ocimen Grisha Cabrascalia Están pidiendo gritos que le pegué ¡Clarísima oportunidad! ¡Clarísima oportunidad! ¡Clarísima oportunidad! ¡Clarísima oportunidad! Spinazzola Di Bala Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Hasta acá llegó la cosa para el rival Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Brayen Cristante! ¡Angelinho! ¡Pellegrini! ¡Tremenda forma de llevarse la chimbomba! ¡Busca uno en quien apoyarse! ¡Busca uno en quien apoyarse la chimbomba! ¡Busca uno en quien apoyarse la chimbomba! ¡Le tiene muy bien el avance! ¡Esto puede terminar en daño! ¡Para el contrario, Lukaku se metió! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Contundente intercepción! Giovanni Di Lorenzo buscando salida desde su terreno y bajo presión Ocimen ¡Se va a animar! Hace entonces que acaba el festejo de gol alguno ¡Ay, guarda meta! Siguen abajo formando pero las posibilidades del empate ¡Esa la es! Matías Alvira Amir Rachmani Va de vuelta la pelota atrás y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque Estamos cerca del final del partido se acerca ya la victoria para los locales y logran aguantar esta mínima diferencia Yo creo que son esos momentos en que lo tenés que dar todo Los últimos minutos de un partido con un equipo herido que va perdiendo y va a salir a buscar todo por lo menos para conseguir el empate que le dé ese puntito de oro No hay que descuidarse Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido Angelinho y ahí la tiene de nuevo Várez Kelly Mario Rubi Ahí se viene Cabo Astellia Ahí va para adentro Se ha tirado bien sin complicaciones Muy poco tiempo en el reloj ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Di Lorenzo Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria Bueno, la verdad es que Fobito Dos equipos muy parejitos Un partido muy bien jugado Pero La diferencia Está en el equipo Oximel sabe jugar muy bien a la pelota Yo lo he dejado bastante claro Cada vez que tuvo la oportunidad Fue un buen partido para él Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado Imaginate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado La leaving Siste La 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 Gracias.